¡Noooo! ¡Hijo de perra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puto! ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No mames! ¿Por qué no se fue? ¡No mames! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡No me ha tocado! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Qué idiota! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Hijo de tu... ¡Puta madre! ¡No! Caemos igual Puta madre